¿Cómo está? Fue todo el unboxing, es que en eso ando chat Perdónenme si me escuchan muy callada, en eso ando A ver, vamos a saludar Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me junté con 6 de mis amigos para decidir Cuál es el más guapo hasta cuál es el más feo Una vez decidido pasará la primera pareja de chicas a organizarnos según su criterio Y de ahí la segunda pareja de chicas que no conocen nada de anime Y mientras ellas nos organizan, nosotros vamos a estar escuchando música Así que no podremos saber nada de lo que están diciendo Espero que disfruten mucho del video En mi canal secundario estoy subiendo video cada 3 días de Armin y Levi Y agradezco mucho el apoyo porque los videos están siendo muy apoyados de nuevo Así que si no quieren esperar 2 o 3 semanas de que suba video aquí En el canal secundario estoy subiendo videos muy seguidos Y ahora sí, que disfruten mucho del video Creo que la primera opinión que todos tenemos aquí, no sé qué silver que hace en medio Yo voy en primero güey, yo soy más guapo que todos ustedes cabrones invidiosos Si te sabes el paso de la chaquetita güey, pues es que si eres el primero ¿Te lo sabes? A ver, báilalo Pero haber bailado bien, por mientras te vas a ir el primero Y tú debes ir en el último porque pareces vieja con ese corte pelo ¿No es cierto? Armin tiene cabello bonito ¿Te pareces a kickbutowski por el casco cabrón? Hijo de un puta madre Vete la verga pendejo Te cuesta pelón Entonces tú deberías estar más feo que yo Eso me hace más sexy güey Si estar pelón es sexy, haz en la mano Eh, hijos de su puta madre Ok, pero ya neta, ¿por qué silver que está primero güey? Se mueve sabroso Ah, sí, es que se mueve rico güey, por eso está primero Yo considero que yo sería el primero, el más guapo Y después Gohan Porque los Saiyajines somos una raza superior Estamos bien mamados A ver Gohan, ¿tú qué opinas? O sea, está guapo el Vegeta, pero no sé Esas entradas como que no le, no le quedan Oh, verga Sentados al cielo, papi Yo para allá llevo las morras ¿De aquí? ¿Quién considera que es el más guapo? Yo, Gohan Mira, sinceramente Gohan Es que yo Gohan sí me lo cojo Genética todo Es que Mira, de él sí te lo creo Él sí es genética Pero ese güey pinche pelón casi quedándose pelón Ese se metió chocho Pelón estás tú, mira Pinches pelotes parados Tres horas me peino en la mañana Pa' que me vengas a decir que cae la huelga Chinga tu madre, pendejo ¿Te puedes cambiar de look? Sí, claro que sí Ah, la verga Y eres el primo de Silver No, déjeme Otra cosa que me puede dar puntos es que pues también puedo cambiar de color de cabello A veces puedo ser, puedo ser rubio de... Ah, la verga Le baja, le baja puntos, güey Porque se parecen las gini de atrás Loco ¿Qué estáis conmigo, loco? Gohan, ponte primero, te lo mereces Yo no estoy de acuerdo en donde estoy Ojos azules Cuero Blanco ¿Eh? White Sican Rico Manipulador Dime quién se ha quejado de Armin Nadie Nadie ¿Tú eres de los que dicen que el pobre es pobre porque quiere? No, no es cierto, güey No es cierto Deku canónicamente es feo Es el más feo del lugar Y luego súmale pelón y con lentes Vete a la verga Ven, cúbreme tantito Me voy a cambiar Me voy a cambiar ¿Qué le echaste en el cabello, Gohan? A ver, a ver ¿Qué te vas a quedar en el segundo lugar, culero? Sí, güey Deku en el anime es más feo Si ustedes no tienen que irse para allá Pone que lujen un preste o no sé Pero no en el segundo, tan pendejo que... Tú y yo A ver, ¿ustedes quiénes consideran? Yo siento que es que no ni cómo decir Último lugar juntos ¿Qué te parece? Tú y yo de la manita Debe la mano, tontito Debe la mano Kirishima, Renox ¿Tú crees que debes de estar ahí O mereces algo mejor? Yo merezco estar en tercer lugar, bro No, no, no No merezco estar en tercer lugar, no, tú A ver, dense su puta madre Ponte, güey, ponte, güey Vente, güey, vente, güey Abrázame, me van a lastimar, me van a lastimar Mira, güey, ¿qué te parece? Mejor lo hablamos Culió, culió, la culió Saca tus tazos Le culiaste primero Él se merece el mejor lugar Mira, yo me merecería el primero No Lo que mereces es esta, mira Toma, te mereces esta, mejor Voy cuarto No, tu cuarto y yo tercero Achigai, ¿tú cuándo te pusiste tercero, Vegetta? Porque te estaban agarrando más rasos Yo dije, yo aprovecho Sí, sí, se los chingó A ver Es verdad Este pinche piedroso Y el otro que parece un condón Van a estar más guapos que yo ¿Cuál es el condón? Soy el príncipe Eso, príncipe Hasta que destrozaron toda tu mamada, güey Kirishima sí es guapo, nena Luffy ha sido Ha tenido El Silver que le dijo que olía caca No, 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 ni modo Ni modo ¿Viejas? Sí, güey La boa, Hancock Pinche viejota, la neta Mis respetos para tu vieja Ok Oye, güey Bueno, ¿por qué te estás abroceando a su vieja? Oye, sí, deja de abrocear a su vieja, eh ¿Qué pedo, güey? Ay, tú, si se abrocean a la mía Siempre Lo calificamos por viejas ¿Cuál vieja está más buena? Pues la mía, güey ¡Oh, la bestia! ¡Qué opresor, güey! Oh, my God Me sorprende que no te hayan funado por eso, Session Venga, tu madre No mames ¡Obsession, güey! Me sorprende que no te hayan funado por eso ya, güey No mames No mames, pero defiende a tu vieja, cabrón Es que Silver, ¿por qué estás tan adelante, cabrón? O sea, tú y yo estamos feos Pero, pero Silver que está adelante Inevitable Mi ojito es pispireto, güey Está guapo, güey Mira Aparte Ey, utiliza el código ARMINBERRENRAPI Me vale, venga Ni siquiera llega Rappi a mi cerro, güey Mi piel es raro, ¿no? Tipo No tienes que ser tan, este, ¿cómo decirlo? Discriminadora No, es por eso, estúpida O sea, lo tienes Tienes que ver en el punto de que si tú fueras alguien de subtilo O sea, imagínate Si tú fueras una rata, ¿sabes? O sea, si tú fueras una rata así roja Pero con tu pelo, güey Tú verías eso guapo No, mira, está deforme Mira, tiene los ojos saltones Mira, yo pondría este primero Porque la verdad es que no pienso hacer con él Y después lo pondría tú, tú, tú Para allá, para la esquina Y entonces tú, tú, para allá Tú, para allá Aquí Ahora hay que mirar esto sin... Creo que el calvo Igual, fíjate, tiene carita tierno Es como... O sea, sí, tiene carita tierna Y mira, tiene plata ¿Dónde tiene plata? Oh, no, mames Sí, verdad Güey, entonces yo creo que el que se ve de mala muerte, ¿no? Ese, el de pelo rojo No, no, espera Ese no, ese no Ese me gusta ¿Por qué te gusta? Se ve que no tiene plata Pero no todo se trata del dinero No, mames Le digo que somos YouTube Porque obviamente no se trata del dinero No, no sé No sé Ese me parece más guapo Y es por guapo, no de dinero El calvo como... Como más feo que el del rojo Sí, es que el del rojo me gusta más Yo creo que el de rojo sí está feo Pero creo que más feo que el de rojo Está el de al medio ese Que está como pequeño y grueso, ¿sabes? Emi, ¿qué pasó, Emi? Por Dios No Emi se desmayó Se le rompió la columna Por lo cual ya no puede seguir con nosotros Así que yo seguiré en su lugar Tú Vete para acá Acá Bien Ahora Por mera desproporción Y porque se ve culero Y seguramente está enojado 24-7 No Tú Para acá Tú Acá Racun está muy molesta en este momento Tú Para acá Eso Muy bien Que este sí está proporcional Está bien guapo Tiene lentes Me gustan los lentes musculosos Sí Lo dejaré así He acabado con el más feo al más guapo Bueno A la doña se le fue el internet Porque soy una desgraciada Así que yo misma Yo solita Voy a decidir ¿Cuál es mi orden ideal? Tú pinche rata Ven, ven para allá ¡Estás sordo! ¡Muévete! Ah, pinche vida Ok, vete para allá Sí, vete Vete para allá Vete para la esquina Sí, ahora tú Venga, penúltimo Sí, el de gafitas Ven para acá Sí, Carmen tenía razón De lo que tú estabas medio deforme Tú ponte Mira, tú eres el típico rubio De ojos azules Pero tampoco me gustas tanto La cosa Está entre ustedes dos Tú estás guapo Tú también Pero tienes cara de sapo Te dejo aquí Aquí, así está bien Así me ha gustado Listo Este es mi orden Hola, chicos Yo me llamo Dani Estoy streamer Un gusto estar por aquí Y hoy vamos a calificar A estos cabezas de nalga A ver, ¿quién es el más feo Y quién es el más guapo? Hola, me llamo Ayens Y hoy estoy aquí para Demostrar un poco Quién va a ser el más guapo Y el más feo de nuestros gustos ¿Quieres empezar por el más feo O por el más guapo, Dani? ¿Te parece si empezamos Hacia la derecha Con el más feo? ¿Quién te parece el más feo Y por qué? Yo es que estoy viendo a alguien Que me parece que se ve muy simple Entonces, ese que está así Como calvo Y con gafas Y está vestido así Muy normalito No me atrae nada A mí se me hace que Podría ser aviador O algo así Bien cool No sé por qué Ay, pero parece el típico Que tiene una vida así Bien aburrida No, no, no Yo a ese lo pondría de último Yo de último Pondría a el que tiene las piernas raras Que parece como bailarina El que ya está de último Ay no, pero sí está bien bonito Tiene una cara así como de niño O sea, sí está flacucho Pero se le da un poco de comer Y ya engorda Me agarré como Justin Bieber Espérate a la última temporada De Shingeki, morra Porque el arby Se pone igual Sabes Y está de puntillas Todo el tiempo A lo mejor tiene complejo Con que es bajito ¿Tú crees? Ustedes Espérate a la última temporada Sí, sí El de los zapatos rojos Vale Sí, el de los zapatos rojos El último, ¿no? El de los zapatos rojos Hacia la derecha, por favor El de los auriculares A la derecha Ahí, ahí No, no tan derecha Oye, pero no te vayas Oye, mira Vamos a discutir Sobre el que tiene la cosa aquí En el pecho El que parece que le abrieron acá Y le hicieron una operación De corazón abierto, ¿va? Se le ve Se mataron a su carnazo Y no lo entendería Lindo, pero tiene una cara muy rara, ¿no? Ajá, está muy extraño Y tiene O sea, tiene buenas manos Tiene las manos acá Tú dices ¡Wow! ¡Qué manos! Pero es que con la tela que lleva Las chanclas me decepcionan un poco Además, no parece ni que esté bailando Parece simplemente que está loco Míralo Sí, yo creo que lo pondría de penúltimo Sí, ¿verdad? De penúltimo Yo también Ok Luffy, el de la chancla Apaga El que lo pincho Derecha Má, apaga Y mire cómo camina Hasta camina Con razón no se mueve Oh, a la nalga Ok, los pasos salvajes del Silver Oh, no, mira Con esos pasos Porque los demás están ahí como Ahí como electrocutándose Pero Imagínate ser una rata Yo creo que Él es muy guapo Entre las ratas O sea Vengan, chicas Yo les explico el olor de One Piece Se le ve muy peinadito Se le ve que se asea A veces no es una rata Se le ve que tiene buena autoestima también, ¿eh? Por esas cosas que está haciendo No le da pena nada Sí, sí, mira, mira Él es rojo Y tiene las piernas largas Es una rata alta A ver, lo dejamos ahí por el momento, ¿va? Con el que estoy teniendo un debate interno Y es el que va de azulito Y es que le veo muy cabezón Se mueve medio extraño Como que parece que le dio un ACV Y le funciona la mitad Se le ve muy boomer también bailando así No sé Parece que se lo ha proponido Pero mira Esa rata Pero mira El silver El silver sacándolos Pero amigos ya saben Pueden estar todos culeros Pero si saben bailar Métanse a clases de baile Pero en fa, chavales En fa Es la rata La rata de primero, ¿eh? Sí, la rata Se le ve encima a alguien Con el que te diviertes Lleno de bailar y todo Va, va Entonces lo probamos de primero Sí, a la rata Lo movemos a la izquierda A la izquierda Allá Y al pelopín Lo movemos A la derecha Detrás Pero ¿cuál? ¿Cuál dices tú? ¿El de azul o el de Lila? Porque se parece mucho El de azul Es que está Él como que tiene las piernas raras, ¿no? O sea, como que se mueve raro Como que no se ve que se mueva chido En esos momentos Yo creo que el de Lila Tiene la carita más bonita Yo dejaría el de Lila ahí Por el momento Pero el de rojo O sea, mira el de rojo El de rojo Tiene cara de que Lo tienes que ayudar mucho Emocionalmente ¿Verdad? Tiene cara de No sé Está en plan emo A mí es que el de sad boy No Yo creo que ese lo movemos A donde está El de rojito, ¿no? Sí O sea, lo rojo Ahí al lado Sí, del pelo rojo Ese El que tiene vibras de sad boy Ahí está Perfecto Imagínate que no te quieran Por ser un sad boy A la bestia Ok, bien Yo ahora movería El que va de azul Ok A la derecha también Un sitio Ok Oye, tú me dijiste Que a ti el rubito No te gustaba Pero yo creo que el rubito Lo llevas a la peluquería Le das un poquito de comer Y ya queda perfecto Vale Vamos a confiar en que el rubio Tiene solución Y no va a ser Tiene potencia Hablarme caso Yo se lo veo Yo se lo veo Mira, mira Voy a bailar más energético Y todo tiene potencia ¿Viste? Bueno, entonces movemos El azul que está Medio aburrido Hacia la derecha Sí, hacia la derecha Amigo ¿Qué tienes en las piernas? El de azul Mira Mira ¿Viste? ¿Viste? Le subimos Le subimos Sí, sí, sí Yo lo pondría Al lado del de azul El que dijimos Que era muy aburrido Ya no eres tan aburrido Ponte al lado del de azul Ahí, ahí Hasta abajo Ahí, ahí ¿Tú cómo lo ves? Ya sí lo veo bien, ¿eh? Bueno ¿O tú crees que el dequila Debería ir más atrás? Sí Te voy a decir esto El de morado Se me hace como que Está guapillo Pero como que No le echa ganas O sea, como que Tiene todo así Claro, como ya es guapo No se le ocurra Exacto No se le ocurra Es verdad Entonces yo creo que El de Justin Bieber Más hacia la izquierda Y el de morado Más para allá El de Justin Bieber Para la izquierda Izquierda Sí, sí, sí Tú para allá Y tú el de la derecha El de morado Hacia la derecha Mira Le está rockeando ahí No, ya es muy tarde Para echarle ganas Es muy tarde No, ya Pero sí Yo creo que así está Yo creo que así está perfecto A mí la rata Desde el primer momento Me encantó Si yo fuera una rata Me gustaría esa rata Silver dominando a las minitas Ufas, ufas Míralo, míralo Eso es lo que pasa amigos Cuando tienen carisma No todo en esta vida Es ser guapo También hay que tener carisma Char Hay que tener carisma Y bailar esa lucha